Navega por las increíbles páginas de los Salmos en la Biblia. Un encuentro con tu Creador. Ahora mismo, descubramos las gemas preciosas contenidas en este libro que se inspira en el profundo amor de Dios por nosotros. Un viaje por el perdón, el clamor, la alabanza y el júbilo. Bienvenido a Un Encuentro con tu Creador. Un Encuentro con tu Creador. En la iglesia, su esposa e hijos cantaban himnos y daban gracias a Dios por su vida. Se notaba un ambiente de alegría. Una persona se acercó a otra y le comentó, No comprendo por qué cantan y dicen sentir gozo cuando están delante del cuerpo de su padre. Esta persona no entendía ese gozo. En realidad, ellos estaban celebrando la vida de un hombre santo que vivió para servir a Dios y su muerte significaba el triunfo. Él había llegado a su casa celestial. Como creyentes en Cristo, conocemos el camino por el cual debemos andar. Es un camino de fidelidad al Señor de santidad para alabar a Dios con nuestra vida diaria y servir al prójimo con verdadero gozo. La vida nos enfrenta a múltiples opciones y cada día tenemos que tomar múltiples decisiones. Muchas veces no es fácil elegir, pero no olvidemos que nuestra elección debe estar en conformidad con los principios del Señor. De la elección que hagamos depende nuestra felicidad y nuestra fidelidad a Jesucristo. Si elegimos correctamente, podremos celebrar la victoria final, pero si no tomamos la decisión correcta, el final no será siempre feliz. La habilidad para elegir bien depende de la comunión que tengamos con el Señor. Si vivimos consagrados a Dios, la elección será buena y el final será feliz. Busquemos en el Señor la sabiduría para vivir en pleno gozo y alcanzar un final feliz. Te espero mañana en un nuevo encuentro con tu Creador. Este viaje nos dejó grandes lecciones de amor. Volveremos a embarcar mañana, cuando abordemos y tengamos un encuentro con tu Creador. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!